Muy buenas a todos, yo soy Carsefra y estoy aquí para traerles el último podcast, ahora sí que sí, porque estoy volviendo a grabar esto, sobre la actualización del metajuego, mejor dicho, el final del 2023 y su metajuego. Primero, antes de seguir con este pequeño video podcast, que ya sabes, puedes dejarme de fondo, déjame decirte que espero que estés pasando unas felices fiestas, dependiendo cuando veas este video. Así que, felices fiestas a todos, muchísimas gracias por todo su apoyo a lo largo de todo este año, y también voy a volver a decir esto en el primer video del año, así que pues, ajá, muchísimas gracias por todo. No voy a hacer mucho mis comentarios sobre la tier, puntualmente voy a ir diciendo sobre ciertas cosas, pero esta vez la gente de la Cephra City, el TPC de la Cephra City, ha dicho, creo que todo lo que se tiene que decir sobre el último metajuego, incluyendo si la última caja fue relevante o no, y bajo qué conceptos. Ok, vamos a comenzar con Hans Andrés, buenas, creo que el meta no ha cambiado mucho con la nueva minicaja, dejaría la tier similar a la anterior, quitando Odais por el nerfeo su skill, y Ayubel por el aumento de decks de back row, inserte MMD, nunca fue bueno. Tier 1, Tenji, Twin, Rocket, Tier 2, S4, Solomon Gray, Tier 3, Gandora, Altergeist y Trickstar, Potential, Amazement. En Tier 1, dejo empatados a los mismos decks que coloqueé en la tierra anterior. Twin recibió soporte, entre comillas, con Amazement, pero no estoy seguro si usar ese enjinme sea lo más óptimo. No aumenta las interrupciones del deck porque ya podría robar hand traps, ya ves, Baeler, Cuervo y así. Tampoco los efectos de las trampas Amazement son muy buenos, creo que lo más valioso que aporta el Arlequino a Twins son los 2600 de ataque y el efecto de destruir cartas removiendo trampas Amazement. Tenji se sigue beneficiando de la popularidad de los decks back row, es importante tener en cuenta eso. Rocket, lo de siempre, deck versátil con un buen toolbox, con un buen toolbox de extra deck y back row premium, por ahora. En Tier 2 también se mantienen los mismos decks, un deck de combo que depende de Dark Hole, Solomon Gray, y un deck back row que se siente Tier 1 cuando gana la moneda, S4. En Tier 3 cambia un poco, se van odd por el nerf a su skill y a Yuvel por el aumento de decks de back row. Entra Alter por su aumento de popularidad, en este deck parece el peor deck de back row de la tier ya que no puede jugar limit 3 y su enjinme no es que sea el mejor al resto. Agregó Trickster por el aumento de back row, ya que con su campo y decks correctas tiene match favorable, además le beneficia la salida de Yuvel y se mantiene gandora a pesar de su baja popularidad, es un deck fuerte. Amazement lo agregó a deck potencial en su versión pura, según su popularidad puede llegar a Tier 3, pero debe competir versus varios decks de back row. Yuvel lo saco de la tier por su match, bueno su mal match frente a casi todos los decks del meta, no es que se hizo un jugable, pero no es bueno contra el deck back row ni los decks combo que tienen maneras de quitarse monos sin batalla o destrucción. Luego, como resumen de la mini, me parece una caja divertida pero salteable, lo más competitivo es Amazement, ya sea como enjinme o como deck puro, si fuera más popular sería Tier 3, ya ha ganado torneos con su enjinme en Twins y en su versión pura. Hay cartas valiosas a nivel semigenérico como el Link 2, Ancient Warrior y el Exist Bulleen que me lea 5. Ya lo más fun quedan sin Warrior, que igual es un deck rogue, el soporte Witchcrafter que las hace jugables de nuevo, Konami nos queda debiendo la skill y el soporte Bulleen y Red Ice. En teoría, esta es la mini de relleno hasta la main de fin de año o aniversario, no es tan competitiva en comparación a otras minas de ese año, pero tampoco es mala. Los decks fun que trae llegan a nivel rogue, existe lo fun y lo fun, eso es verdad. Hay malos fun, aquellos que con suerte logran dejarte o una interrupción o un monstruo más o menos mamadísimo para que venga el otro y te activa una carta y ya te desbarató todo. Pero hay otros fun que cuando te descuidas te ajustician, así que sí, estoy de acuerdo. Yohani coloca en Tier 1, None, no wey, mi deck es ese. Tier 2, Tenji, Evil Twin, Juve, el Rocket Seforce, Tier 3, Alter y Trickstar. Y Tami dice, mucho texto con el Endymion, y mentira no es. Y Tami, Tenji, ha tenido el mejor rendimiento en torneos y ligas las últimas semanas, le beneficia que el meta sea de back row. S-Force, lo de siempre, no ha cambiado de los mejores turnos 1 del meta, si no dependiera mucho de ir turno 1 para tener su máximo potencial, sería fácilmente Tier 1. Tami, Rocket, sigue igual que siempre, tiene buen turno 1 y buen turno 2, tiene muy buenos Boss Monsters, nada más que decir que no sea, pero aunque no sepa de la capacidad de este deck, que no sea la capacidad del deck iba a decir, pero no. Light Wing, sigue como siempre, aunque ahora se puede jugar con Mazeman, pero eso ya es a gusto de cada quien, de jugarlo, puro o no. Salaman Great, deck que abuse de Dark Hole y 3FX, buen turno 1 y turno 2, nada más que decir de este deck, excepto que, bien jugado, hace maravillas, es verdad, es correcto. Alter Gaze, por la reciente VanList le ayudó mucho esa pequeña liberación para tener un poco más de consistencia, dándole mejores campos, y eso le ha dado lugar en la Tier List. Trickstar, otro deck que abuse de Dark Hole, este deck es muy bueno contra decks de back row, ha sufrido cambios en sus Tech Cards. GANDORA, lo mismo de siempre, yo activo skill, yo hacer combo Orcus, y mentira no es. JUVEL, ese deck pintaba como para ser el rey, pero no duró mucho su reinado, sigue siendo un deck decente, y la skill sigue rota, eso es verdad. LUNA LIGHT, con el Bujinte y Kagotsuchi salió una versión con Orcus, que no está mal, pero no se ha visto que la usan mucho, quien sabe si más adelante de una sorpresa este deck. SPEED, pues el pequeño, y lo siento, tenía que ser el sonido. Pues, con el pequeño buff de su skill, mejoró el deck, pero no creo que sea lo necesario para regresar de nuevo a la tierra. AMAZEMENT, se ve divertido el deck, pero no creo que entre la Tier List. OAT ICE, con su nerf a su skill, ya no lo he visto por ningún lado, bueno, por ningún, así que podemos decir que ya murió el deck, hasta Konami saca otra skill. ANCIENT WARRIOR, no he visto que hayan sido relevantes, pero su link es bueno a futuro para deck como Tribrigate. Uy, aquí deja la imagen. Creo que así quedaría el EATIR por el momento, al menos que salga algo el 31 de diciembre o el 11 de enero. Pero ya sería un nuevo formato. Como están las cosas, que OAT ICE está al mismo nivel, que en su equivalente lo eran unos decks tan fun, que ahora mismo no hacen ni cosquillas. Pero bueno, bueno Tier List, estoy parcialmente de acuerdo, salvo por unas cosas. Pero ya voy a hablar de esto más adajito. Kitshot dice, la última minicaja no ha tenido impacto esperado en el meta, ya que los decks actuales pueden hacer combos más fácil con pocas cartas, dejar más interrupciones y jugar sobre ellas mejor que los decks de la última. Así que el meta se mantiene casi igual, solo algunos que otros cambios en la forma en que se adaptaron algunos decks para tener un mejor puesto. Tier 1, TENJI, se han mantenido con una opción sólida por jugar más fácil sobre el Backrow. También están enfocándose más en su turno 2 y 3, llevando anti-Backrow o Kaijus para apagar interacciones como Super Polly, Negadores, Efectos de Main, etc. Tier 2, S4, se podría decir que es el mejor deck de Backrow actualmente. Tienen un excelente turno 1 que apaga la mayoría de decks gracias a Gravitino más Chase. El turno 2, si no tienes las interrupciones correctas, te hacen ventaja muy rápido. Suelen dejar muertas las IDP y cartas que boncean. Rockets, tú de nuevo. Light Wings, últimamente muy populares para ganar torneos, mezclándose con Amazement. Este mismo dándole fácil acceso a un Boss Monster decente que, a diferencia de otros anteriores, este puede aumentar las interrupciones trayendo otras trampas y limpiando de su War su mayor Downside, aunque, ojo, no, perdón, aún es ir segundo. Contra decks como ese Force Rocket, además de robar trampas a Amazement sin Arlequino, o que esas trampas no sean de respuesta inmediata, al tener que equiparse primero. Ok, interesante, pero tiene razón, la verdad. Con eso de tener que equiparse primero. Tier 3, Altergeist. El pequeño cambio de la Vanley se ha ayudado bastante, ya que Personal Spoofing es una carta muy fuerte, más tener acceso a una Limit One hace el deck mucho más consistente, animando más gente a usarlo y tener resultados mejores a cuando salió el deck. Esperamos que vuelva Ghost Girl o den nuevas trampas en futuras cajas para ver si escala más alto en la tier list. Solomon Great y Drixar, aún sin en el meta por Dark Hole. Java Gusto el jugador, ¿qué tipo de monstruo usar? Orcus. La mejor variante sigue siendo Gandora, aunque siendo que la versión Lunalight Orcus tiene demasiado potencial desde que salió Alexis Bulleen en la nueva minicaja, y que necesita de explorarse más, ya que dejar un decode, Dean Gills o Evelson de primero no es broma, además de tener un turno o dos fuerte si no se le interrumpe. Yuel, sigue siendo demasiado popular en uso, pero sigue siendo demasiado popular en uso, ya no están dando los mismos resultados porque la gente ya está preparada para el deck. Además de su mala consistencia, convierte a Yuel en una estrategia High Roll, que necesita saber muy bien y que tu oponente briquee para ganar, además de su aumento de popularidad de Altergeist que puede ganarle muy fácil a Yuel. Decks de la nueva caja. Ancient Warrior. Creo que este deck no es para torneos, su potencial de acabar con casi cualquier campo de segundo, está mejor para formatos como la KC, que es Best of One. Muy seguro tu experiencia de la KC fuera mañana. Se anda testeando como en Jain, pero no se ve muy eficiente por depender de la normal. Amazement. Es un deck excelente contra otros decks que no suelen llevar, Tifón, Ciclón o algún otro negador de Mágicas y Trampas. Creo que no se ve mucho la versión pura porque es muy lenta comparada a Light Twin, sacándole más provecho a la normal, más poder de robo. Witchcrafter. Ya este deck, la pobre Kripp le pasó por encima, además que entra en un meta que interrumpe mucho el cementerio. Necesita soporte más reciente para usar más fácil otro tipo de staples, que no sean magias. En Ranked funciona muy bien, ya que no suelen llevar builds óptimas y tienes más libertad de juego. A mí se me divierte. Kisshot. Cosmo is God. Y pone un... ¿Aló? Venoso dice lo siguiente. Esta vez la Tier List volvió a moverse. Me parece genial que usé más emotes, ¿eh? No, por mí de maravilla. Lo siento, tenía que ver, pero lo tenía que mencionar. Porque es parte de lo visual. Pero no fue gracias a la minicaja. Tenemos los mismos decks de siempre para ordenarlos de diferente manera. Ya que el impacto de la caja no fue suficiente para colarse entre todos los decks que ya estaban bien establecidos. Esperamos haya sorpresa de año nuevo. Es de Speed, confíen. Ahora sí, la Tier. Este video se está grabando antes de que siquiera sepamos algo sobre la caja del 31. Pero vamos a ver si mi comentario envejece mal. Yo sí creo que va a salir caja de Speed el 31. Y me voy a marcar un tirado de moneda para ver si le fallo o no. Saldrá una carta Metal Fouse en la siguiente caja. No digo más porque es una conjetura y luego la gente lo puede tomar muy en serio. Luego, Venoso dice Tier 1, Tenji. Que no es ninguna sorpresa esa cosa está, pero tremenda ahorita. Un deck del que se habla desde la última banlist. Poco a poco se ha ido asentando en el meta. Y adecuando las Techs a lo que necesites. Uf, dos espacios para Techs lo cambia todo. Han optado por dejar el lado de Vayler y enfocarse en la disrupción de forma de Kaijus, Lava God volvió. O usar cartas Lemmy 3 como IDP para los Mirror y controlar a los decks Link. Fuerte contra las interrupciones básicas. Pero que tiene un enemigo natural llamado S-Force Gravitino, la trampa Chase. Aún así, dejar un Link 3 y flotar además de protegerse de efectos de Monsternal con el campo Tenji parece ser suficiente para mantener el control y generar recursos para ganar en el siguiente turno. Lo malo del deck sigue siendo el turno 1, pero si va segundo, espero y tengas disrupción suficiente porque si no te harán OTK. Es raro que un Tenji no te haga OTK, es como los heroes en su momento. Si el deck no te hace OTK es porque algo hizo el otro. Tier 2, Twins. Este deck le supo sacar ventaja a la nueva caja. Se combinó con el enjan Amazement para agregar lo que le faltaba. Capacidad OTK más fácil. Te ayuda a limpiar campos difíciles. Lo malo del deck sigue siendo el turno 2. Y que el enjan necesita varias cartas y que eso puede provocar brics. Aún así, si compraste la caja nueva y ya tenías Twins, te invito a probarlas juntos. No te vas a arrepentir. Les dejo como ejemplo la... Ah, mira, aquí nos dejó un deck. A la madres. Ok, mira lo que dice. Las techs son a gusto lo que tengan disponibles. Me las robé solo para... Ustedes no le digan en Razer. Posdata es 100% free to play. Diablo, muchacho. Tremendo. Tremendo. Tres dinamichus. Dos IDP. Una crackdown. Doble... Break to skill. A la madres. Para pensar, ¿eh? Rocket, lo mismo de siempre. No ha cambiado nada. Ya mátalo con a mi maldita. ¡Maldito! ¡Qué bien me cae este hermano! En serio. Ya mátalo con a mi maldita. Ay, lo siento. Es que me acordé. Creo que en el balonero era donde decía... ¡El maldito! Pero bueno, ya. Se pierde la seriedad. Ese force escaló... Bueno, ya. Ese force. Este deck escaló de tier 3 al 2. Porque tiene uno de los mejores turnos 1 actualmente. Al igual que los otros tier 2 en esta lista. Pero con un plus adicional. Gravitino. Esta carta es muy molesta. Para los decks que dependen, utilizan su cementerio. Ya que deben de gastar recursos solo para poder quitárselo de encima. A veces gastas más de lo que de verdad se merece. Ese campo que te dejan. Pero como si, genera buen control. Tiene razón. A eso sumale ese force. Que todavía me acuerdo del maldita. Es que eso sumale que ese force chase lo hace bounce. O remueve con Gravitino en campo. Sigue débil a Dark Hall. Pero tiene forma de jugar sobre esto. No está más arriba. Porque cortarle el combo es relativamente fácil. No chillo, no win. Alter Gaze en el tier 3. Lavar list de Rush y liberando cosas de Speed Duel. Sí, ese es el gato de... A ver. ¿Quién sos? Su piche madre. Pensé que era otro mote. Es Puffing a 2. Parece nada, pero beneficia en dos cosas al deck. Poder tener más chance de robarla. Eso es verdad. Tiene toda la razón. Tenerla muchas veces es casi win. Y poder usar otra carta limitada a uno. Por el momento no se decide la gente que usar. Aunque la mayoría escogen One for One. Para tenérmelos Ik. Otros prefieren Ikon porque God. Y otros más rancios, Mirror Force. No sean rancios. Sin duda el deck es muy bueno. Y cuando logran hacer el loop. Sí, te atrapan. Es muy difícil pasar sobre eso. El defecto del deck es que hace que esté abajo de la tier. Es que sus monstruos son de bajo ataque. Y si logran controlar su bagrow. O no roban los suficientes trampas monstruos en conjunto. No hay suficiente forma de aguantar. Eso es verdad. No hay suficientes... Bueno, no hay suficientes. Dicen no hay muchas formas de aguantar. Ahí es que a mí me da por improvisar. Pero ajá. Uh, OTK. OTK. GANDORA. Sigue aferrado al meta con las uñas. Es muy buen turno 1 con campos muy opresivos. Dicot, Longir, Subabel, DIN. En cementerio o en campo es muy difícil de pasar. Pero le cuesta ver sus dos estables o más. Ya se usa una build más pequeña. 20 cartas que trata de buscar la consistencia. Y cerrar los juegos más rápido. Es un deck fácil de jugar. En ligas, KC, PP. Qué torneos porque no tiene mucho espacio para Tech. LUNALIGHT. Otro deck que medio sacó provecho de la caja nueva. Combinado con Orcus más el Xyz Bullying. Puede dejarte campos a veces mejores que Andorra. Es un deck en fase experimental todavía. Pero que hay que observar en las próximas semanas. Capaz nos da una sorpresa. Les dejo dos ejemplos de lo que puede ser el deck. Diablo, muchacho, a la bestia. ¿Cómo llegó Beatriz ahí? Entiendo el Evil, entiendo el Gears, entiendo el Decode. ¿Cómo? Ah, ya cae. Salomán Grey y Trickstar. Estos decks perdieron algo de terreno. Salomán Grey porque la gente común necesita 500 gemas para hacer el combo. Ah, perdón. 500 gemas. Yo y mi farmeo me está llevando a la vida. La gente común necesita 500 segundos para hacer el combo. Y Trickstar porque la gente está algo cansada del deck. Y además ya la saben jugar, entonces normalmente te ganan solo con Godhands. Aún así, sigue siendo bueno y seguramente estarán en ligas de Whatsapp. Algunos torneos robando wins, pero aún así, mi Dark Hole, mi win. Lo de 500 segundos. No te voy a mentir. Yo pierdo por tiempo jugando Salomán Grey. Las cosas como son. Yuel. Lo dejé a propósito al final porque fue asombroso verlo caer del tir 1 hasta el 3. La gente se adaptó muy rápido al deck y comenzó a padecer el mal del Brick. Es un deck muy dependiente de robar Yuvel Neos. De preferencia Yuvel. Para poder hacer jugada y los decks de tier más alto ya lo controlan fácilmente. Siguen haciendo TOTKs, pero necesitan una mano muy fuerte. Abrir solo monstruos o solo Back Row. No alcanza con este deck. Los héroes no siempre ganan. ¿Cómo que no? Sobre la mini caja. Ancient Warrior. Deck divertido, pero algo flojo. Con un buen turno 2 por turno 1 sin muchas interrupciones. Lo he visto combinado con lunas y otros arquetipos, pero no termina de asentarse el completo. Es un buen Rogue Deck para el PvP y la KC. Y en ligas puede servir si el rival no conoce los efectos. Witchcrafter, a pesar del buen soporte, no fue suficiente para revivir al deck. Es muy débil a las interrupciones y debido a la gran cantidad de cartas que necesita para el combo, no pueden jugar mucha stage. Y en este meta eso no beneficia. Amazement, de lo mejor que trajo la caja en mi opinión. Es un deck control que es opresivo. Se abre bien. Tiene un buen boss monster, pero sus trampas son un poco lentas. Y por eso suelen jugarlo con Twins para darle un plus. Aún así, podría esclare a Tier 3 sin problemas por sí solo, aunque casi no se ve en torneos en su versión pura. Sobre el soporte de aumento en nivel de sexal. Strash, saludos. Bueno, ahí... Vamos a ver qué dice Jesse Mil. Jesse Milion, hola. La verdad he estado un poco out los últimos días porque me ando graduando, pero bueno... ¡Ah! Estoy orgulloso de mi muchacho. Ya se gradúa. Es un grande. Juega Yugi, se gradúa. Juega, estudia. Y aparte, compite. Bien pro, bien pro, bien pro. Ah, estudia para que te digan, mira cómo juega Linge. ¡No! Los últimos cambios fueron... Lo siento ya. Los últimos cambios fueron una nueva minibox que fue poco relevante, es decir verdad. Con dos arquetipos nuevos y soporte para otros decks. Una liberación un tanto interesante. Y pues la subida de niveles de sexal que trajo soporte a Dex Row. Tenji, en las últimas semanas, se ha visto una clara dominancia de este deck en torneos y ligas. Sin más, el deck tiene power creep más alto en este momento del juego. Adaptándose al intento de Yuvel por ser el mejor deck con Tech como Lava Golem y Kaijus. Sin tener mayor problema contra la gran mayoría de decks, siempre puede encontrar la forma de pasar cualquier campo. Tier 2, Twin, Salaman y Alter Gaze. La edición de Amazement... Perdón, ¿qué? Ah sí, pensé que me había confundido. La edición de Amazement le dio otra forma de jugar a este deck. Con mejores jugadas de turno 2. Si bien este Enjin le da cierto plus, no veo que sea algo ultra necesario. Otras versiones juegan con Kaku, el Keiki o el Enjinmec. Son igual jugables. Salaman Great. Lo siento, pero es el best deck. Mejor turno del juego. Let's go. Ja, ja. La verdad, el deck para mí es muy poderoso y tiene el mejor match versus Tenji. Pero sigue sufriendo más de las participaciones y skills de los pilotos que del deck en sí. Yo soy uno de esos. Alter Gaze. Otro deck de control muy bueno entre la tier. Teniendo un buen resultado en ligas y no tan buenos en torneos. Este deck se abre su espacio. El deck de por sí ya era bueno. Liberarle Spoofing solo aumentó su consistencia y exceso a Limit 1. Sin embargo, es otro deck que depende bastante de la skill de los players. Y su resistencia a jugar mucho de los largos. La verdad, no es un deck para todos por su estilo de control total. Tier 3. Esforce. El Rocket, Trickstar y Hero Yubel. El deck ha demostrado su versatilidad en este formato. Teniendo la mayoría de veces un campo impasable turno 1. Excepto a veces por Darkhold. Sigue sufriendo lo mismo en turno 2. Dependiendo de la cantidad de staples que logra abrir. Rocket, lo único que cambió para este deck es que ahora es el saco de boxeo de Tenji. En vez de Hero Yubel. Sigue siendo muy endeble a varios de los decks más fuertes. Pero teniendo la capacidad de derrotar a otros. No me malentiendan. El power del deck es suficiente para el formato. Pero el formato no le beneficia. Es verdad, el formato no le beneficia. En varias ocasiones mientras estoy leyendo he querido estornudar. Así que quiero ver si puedo aguantar hasta que finalice este video. Pero ajá. Trickstar. Tu mejor solución para muchos decks problemáticos como Twin y Rocket. El deck es aceptable para el formato actual. Pero al igual que Rocket pierde contra los decks más fuerte. Hero Yubel. La verdad, los jugadores se adaptaron muy fácilmente a ese deck. Como había dicho anteriormente, el deck le duele no tener acceso al limit 3. Y sin turno 1 con trampas premium. Simplemente es muy otequeable. Es bien raro ese verbo. Pero ajá. Yo otequeo, tú otequees. Los jugadores igual ya saben jugar al deck. Y además, con el buff de Altergeist, tienen ya otro deck que no lo deja brillar. Menciones honoríficas. Ancien Warrior. El deck es bueno a secas. Tiene forma de jugar en ambos turnos. Sin embargo, como sus cartas dependen de la batalla, solo es saber jugarle la mayoría de veces para ganarle. Witchcrafter. Muy lento para los estándares actuales. Red Ice. El buen Rogue también tiene potencial. Termin te permite activar Chain y Return en tu turno con la nueva skill, dando más posibilidades al deck. Y con el nuevo Red Ice da cierto recovery al mazo. Veremos cómo se va optimizando. ¡Ojo! Cosmo. Sigue teniendo problemas de consistencia, pero sus Boss Monsters ya son mejores. Aunque sin consistencia, ningún deck triunfa. Es verdad. Triunfará, pensé que va a ser. Cronomaly. Más consistencia. La verdad, el deck ya era bastante consistente. Simplemente, sus Boss Monsters ya no es tan bueno para la Power Creep actual. Amazement. Por sí solo me parece malo. Con Twin God. Boxeadores. Conclusiones. La verdad, el formato está muy complicado. Parece que cualquier deck puede ganar. Si bien, Tenji tiene una clara dominancia en ligas. Es muy común y sencillo contrarrestarlo con SG, haciendo que este formato termine siendo muy variado. Y en cierta forma, esperamos que no rompa todo en enero. Que no se rompa todo en enero. Mi loco. Mi loco. Ok. Hay varias cosas que quiero decir, pero espero que vuelva la canción del bucle. Ahora sí. Bueno, primero, estamos terminando el año y si bien hay gente que no le gusta hablar mucho sobre los decks del metajuego y cómo estos van variando, sí hay cosas que se deben dejar claras. Primero, Tenji, sí, es lo más fuerte que tenemos. Si vas primero contra un Tenji, espero que dejes interrupciones porque la mayoría de decks, de veces, perdón, te van a hacer una pinche... Ay, que no mames. Me voy a censurar la palabra aquí, va a usar y voy a decir desmadre. Porque, ajá. Una vez le dejé dos estaples a Tenji. Y creo que era Crystal Wing con Speedroid. Y pasaron encima, pobrecito Speedroid. Vishudah es una carta, pero tremenda. Y aparte, pueden jugar alrededor de ciertas cosas como libros que no hacen demasiado. Luego van a tributarte a los monos que les bajes y te vas a morir de risa. Mira, yo en lo personal estoy de acuerdo con la gran mayoría de comentarios sobre el TPC en este caso. Y si bien, puedo diferir quizás en un par de cosas puntuales como S-Force que... A mí no me cae bien S-Force y se me ha... Y no sé, ellos. No voy a dar muchos comentarios más sobre S-Force. Pero Tenji sí lo veo potente. Evil Twin me parece que es el mejor tier 1 que hay cuando va primero. Creo que es imbatible a S-Force y le puede costar pasar el campo tier 1 de... Perdón. Turno 1 de... De Lightwing. Es tremendo. Una vez jugando el deck de Fogocitos, aguanté cuatro interrupciones solo para que en la quinta me hicieran la trampa de las propias Lightwing y me cambiaran los monstruos. Me pareció pero tremendo y me quedé con cara de payasito increíble. Ahí me quedé esperando a ver cómo le iba a ganar ese deck porque con... Rezar a veces no es suficiente. Este último metajuego nos da un plan... Digamos... Es que no quiero decir balanceado porque igual Tenji está un poco más arriba que otras cosas, al igual que Lightwing. Y como dicen ellos, puede que ese Force parezca muy fuerte yendo primero a tal grado que otros decks no pueden pasarle. Pero ya queda muy poco para dos escenarios que pueden cambiar el metajuego muchísimo. Lo primero, la caja hipotética del 31 de diciembre, 1 de enero. No se sabe cuándo, cómo o si vaya a salir esa caja. No se sabe nada. Cero naranjas dulces. O sea, en este punto solo podemos tener conjeturas y esperar y tener el típico de Tenfi. A ver si llega a salir una caja de Speed. Que no me malentiendan. Yo sí espero una caja de Speed porque es como lo que se espera para que cambie un poco la situación del juego. Aunque igual que del aniversario, una posible Selection Box en esas fechas, faltan se avecinan cambios, a ver qué dicen sobre el mes de enero. ¿Te imaginas si aparece ahí un End of Service? Anulo Mufa, toco madera. Anulo Mufa Suprema. Pero bueno, en lo personal, ahora sí. Una conclusión sobre todo este video. Me gusta como está ahora mismo el metajuego, salvo por Lightwing y Giros. Hay 10 mil millones de Giros en el pinche Ranked y el buscar Super Poli es muy molesto. Te digo la opinión personal, pero... Aún con ello te diría que Giro ya no me parece el Tier 1 dominante. ¿Molesta? Sí, parece una piedra en el zapato, Giro. Las cosas como son. Los ves y sabes que van a dejarte una Super Poli y ya debes de intentar lidiar con eso. O la destruyes, o la fuerzas, o directamente evitas que él te vaya a hacer uso de la Super Poli jugando un deck de agua o quitándole los materiales de su lado del campo. Porque de otra manera es muy molesto, te lo juro. Pero... No es imbatible. Puedes llegar a jugarle y ya hay gente jugando Tech Cars para ganarle. Están usando Limit Area B en las Lightwing y lo están usando mucho. Y Chain Disapparines, ahora como se ve tanto eso, están molestando a los Jubel, pero en el camino se llevan otros decks. Es increíble, te lo juro. El PvP anda loquísimo. Pero en fin. A mí me gusta cómo está el metajuego salvo por esas dos cosas. Lo demás, siento que es lidiable, por decirlo así. Asumible y hasta cierto punto un poco más balanceado que otros metajuegos que hemos tenido en otros momentos de este bonito juego. Quiero agradecerle al TPC por dar sus opiniones. Sobre este último video. Bueno, dar sus comentarios sobre este último video. Porque, mira, primero grabando esto casi que a las 6 de la mañana antes de irme a dormir esperando que esté pronto. Lo siento, pero era necesario para que vaya la distribución de los videos. Así que no va a durar mucho más este video. Video podcast. Porque el cansancio está potente. Pero sí voy a dejar un mensaje y es que tengan fe de que la caja de Speed saldrá. No, ya fuera de bromas. Disfruten de las festividades. Disfruten del juego. Sé que en algunos momentos este puede llegar a ser más molesto de lo que podría o debería de ser, mejor dicho. Pero, al fin y al cabo es un juego y lo jugamos para entretenernos. Disfrutar del cartón. Voy a buscar ¿Dónde está? Aquí está. ¡El cartón! Mira, Firewall Dragon. Y poco más puedo añadir que no hayan dicho ya las personas del TPC. Creo que sus opiniones se nota que están en el corriente lo que está pasando. Y por ello puede servir como un referente para que lo tomes en consideración al momento que decidas buscar algo un poco más profesional, competitivo o del ranking. Ahora sí. Muchísimas gracias por haber llegado a esta parte del video. Te agradezco muchísimo. Y te espero este próximo 31 para la nueva caja en el stream. ¿Te imaginas? Ahora sí. Espero que disfrutes de las fiestas. Muchísimas gracias al TPC por contribuir con estos videos. A los miembros y subs por todo su apoyo. Y nos vemos en un futuro directo en un futuro video. Hasta la próxima. Adiós.